Música Amigas y amigos, cordial saludo una vez más con ustedes. Por acá me encuentro en el Salto del Tequendama, había mesitas del colegio. Este río era muy bonito en un tiempo era turístico, ya hoy en día no porque está muy contaminado. Tiene todas las aguas sucias de Bogotá. Entonces este es el río del Salto del Tequendama. Por aquí había un hotel, ese de al fondo. Mientras que ya son casetas de comida que hay a la era del camino. Bueno, por acá estoy con mi esposo Memo y con mis dos bebés. Bueno, ahorita les me echo otro pedacito más. Espera ahí, espera. Amigas y amigos, este es el hotel del Salto del Tequendama. Pero ya no está funcionando, ya está como museo. Este era el hotel, donde han venido a grabar varias comedias. Si puede ser acá. Sí, 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 sí. El hotel. Sí, mi amor. Ah, sí, una carreta ahí. Bien. ¿No? ¿Algo? El amor está a mi vida. ¿Se llama Turo? Díganse, amigos, esta es la avenida para mesitas del colegio. Por aquí ya vamos. Ahora vamos por este camino, dicen mis niñas. Hay que tener mucho cuidado porque esta carretera tiene muchas curvas. Todo bajada y con curvas. Y árboles altos. Muy bonito, es tierra caliente. 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 No olvide yo hija. ¿Ahí está arriba? Ciérrala bien, cierre yo la ventana entonces. Aquí queda un restaurante en cambio. Hoteles. Hoteles. De la pandemia no hay más bajada a las casas que se lo dio en el estado. ¿Qué arregló esta noche? Adiós. ¿Ante de noviembre? ¿Ante de noviembre? Sí, desde mucho antes de la pandemia no habíamos vuelto a bajar. Saludos para todos. Los escritores de mi esposa, Pau y Bloss, que son también una parte míos. Los escritores míos. Los quiero mucho, como yo les digo, los quiero mucho, pues. Yo soy Memo, va aquí, vea. Un abrazo para ustedes. Un abrazo para ustedes. Vamos a calentarnos un ratico. Amigas y amigos, los queremos mucho. Un buen fuerte abrazo. Para todos, para todos. A los suscriptores y a los que no lo son puestos también. Y los invitamos a que se suscriban al canal de Pau y Bloss o de Memo. Yo soy Memo. Y nos siguen, nos siguen apoyando y nosotros también apoyamos a todos los que os gusten. Ha estado un poco duro, la vaina por la vaina de YouTube. Es una limpieza tremenda. Pero ahí vamos, gracias. Pero ahí vamos, gracias a Dios. Tengo que seguir luchando y seguir para adelante. Amiguitas y amigos, los queremos mucho, mucho, mucho. Un fuerte abrazo. Por acá ya venimos llegando al pueblo de Mesita del Colegio. Estamos en la entrada del pueblo. Gracias a Dios ya llegamos. Nos fue muy bien. Por el camino. Ya estamos por acá llegando. Estamos en la Glorieta. En el municipio de Cundinamarca. Este es el pueblo. Amigas y amigos. Vamos por acá. Este es el pueblo muy turístico. Es caliente. En el municipio de Cundinamarca. Gracias por ver el video.